¿Cómo están? Ya estamos con la congresista del Partido Morado Susel Párez, quien está de viaje, sin licencia, mejor dicho, con licencia, sin goce de haber, por motivos de fuerza mayor, motivos familiares, pero nos va a dar una entrevista dada la situación complicadísima que está viviendo el país. Susel, gracias por estar con Epicentro. Al grano, ¿Qué te parece? Al grano. ¿Cómo va a reaccionar la bancada morada después de este escándalo a partir de la colaboración eficaz de Karelin López? Bueno, antes que darte su opinión, es muy importante dos temas. Uno, que la colaboración eficaz es un mecanismo necesario, que la que no se puede impedir a la prensa a que ponga en conocimiento de la gente lo que encuentre, porque eso garantiza y, por ejemplo, ahora, podemos estar en esta situación gracias a que sea transparentado. Yo no sé por qué tiene miedo el fujimorismo y todos los partidos que han... Perú y Renovación Popular, todos tienen miedo de la colaboración eficaz. Cuando la transparencia es lo mejor. Entonces, ese es el primer dato. La colaboración eficaz y el rol de la prensa respecto a la colaboración eficaz es importante y no se la pueden tirar los otros congresistas. Segundo, hace meses que venimos denunciando un mecanismo extraño en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que tiene que ver desde el eslabón más chiquito de la cadena que es aquel alcalde de un pueblo que quiere hacer una obra y no tiene ni cómo hacer el expediente técnico. Una empresa le dice no te preocupes, hermano, yo te hago el expediente. Es más, yo te llevo a Lima y yo soy amigo de un congresista que nos va a ayudar para reunirnos con el ministro. Ajá. Y ahí empieza la verdadera mafia. Y lo que ha inventado ustedes es esa mafia, ¿no? Por eso el ímpetu para censurar a el señor Silva. Claro. Nosotros tenemos una hipótesis y es que hay un mecanismo peruano, ya que estoy en Brasil y acá hay esa serie, el mecanismo. El mecanismo peruano es, el alcalde pobre acude al al contratista, que le como que le adelanta haciendo el expediente técnico. Este contratista además tiene conocidos. En Lima, ese te hace el puente con algunos congresistas, que puede ser de cualquier partido, y te saca la cita con el ministro. El ministro y del congresista pueden acordar, priorizar ese puente en lugar de otra cosa que sea más importante. Y acá viene la otra denuncia que ya está aprobada. Se han, y por eso renuncia la viceministra de transportes, se han priorizado obras sin criterio técnico, sino por razones de favores políticos. Claro, pero no descartas tampoco que haya corrido plata debajo de la mesa, en estos esquemas. Es que todo es con plata, es que nada se hace sin plata. Ya, nada, ya. Porque que donde empieza el mecanismo es ese pobre alcalde que no tiene plata, viene la constructora que está a la casa en todos los distritos del Perú. ¿Y tú crees que él le va a hacer el expediente gratis? Solo es gratis la leche de la teta de tu madre. Todo lo demás se cobra. Entonces, al final, cuando cuando le adjudican la obra, ¿a quién le va a dar la obra? ¿Al que le dio, pues? Entonces, ahí. Esto no ha sucedido solamente en este gobierno, sucede en todos, pero estamos en este gobierno, estamos en este gobierno. Ahora, te estás refiriendo en este punto, básicamente, a los psicocongresistas de Fuerza Popular, los llamados niños, los niños. No, mira, yo solicité, y después Cristo Zaracosta lo ha publicado, sesenta y tres congresistas se han reunido con el ministro de transporte. Ajá. Algunos en más de cinco ocasiones. Esos cinco hay que analizarlo. Por ejemplo, yo ya encontré ahora que uno de ellos tiene una empresa constructora. Ahorita te digo que no significa que él sea delincuente, ¿ah? Lo que pasa es que estamos investigando y estamos investigando. Claro. Así es, es una línea de investigación donde vamos a ver, esos congresistas que han visitado, ¿tienen relación con algún tipo de empresa de construcción? Algunos sí. Entonces, es la línea por donde nos vamos a conducir, porque aquí la investigación es ver quiénes han ganado las obras, los propios congresistas si tienen empresas de construcción, ver con quiénes están asociados y empezar a buscar y buscar y buscar, ¿no? O sea, y vamos a encontrar mucho. Esos cinco serán cinco. Claro, pero hay muchos más seguramente, pero antes de profundizar en eso, quería un pronunciamiento sobre Pedro Castillo, sobre el presidente. ¿Crees que ya se estaría legitimando esa palabra clave, la vacancia o la destitución? Mira, lo ideal sería que sea una destitución después de un proceso, ¿no es cierto? Donde se compruebe todo, porque lo que siempre digo y a veces no sé, me comprende, es que la vacancia victimiza al vacado. El vacado dice, por la fuerza de los votos me han sacado, pero no he habido ningún proceso que diga que pruebe o que esté en trámite esto, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante no victimizar al presidente. Y no por gusto el presidente está diciendo, tenemos que invocar a la Carta Democrática de la OEA, movilicémonos todos. Ya empezó su victimización. En realidad yo creo que lo que él preferiría es que lo vaquemos. Ajá. Con esa vacancia, él activa su mecanismo de denuncia internacional de golpe de Estado. Interesante ese punto. Y en cambio, entonces, ¿tú apostarías por la destitución? Sí, lo que pasa es que ahí tengo otro tema. Ya, supongamos que lo destituimos. ¿Ya? Voy a saltarme un paso. Y nos vamos a encontrar con esta mesa directiva. No tendríamos primero que ver si es que queremos que continúe la misma mesa directiva. Es que justamente se está hablando de cambiarla por el golpe que va a recibir Acción Popular, ¿no? Porque así Mari Carmen Alba no está involucrada directamente, hay un golpe. Así yo no creo que esté involucrada, pero está deslegitimada la mesa. Exacto. Entonces, yo creo que hay que tomar las cosas con mucha calma. Primero, vamos a hacer, vamos a proyectarnos, ¿no? Sale el presidente, entra a Irina Boloarte, va a ir a Irina Boloarte, entra la presidenta del Congreso. Pero, ¿qué pasa si la presidenta del Congreso es parte de un partido que tiene graves cuestionamientos? ¿Vacancia por incapacidad moral? Otra vez. Entonces, o sea, ¿qué vamos a hacer? Un incendio en el país. Entonces, yo creo que el Congreso, primero decirle a la gente que no todos los congresistas somos iguales. Por favor. Así como no todos los periodistas son iguales, ni todos los médicos, ni todos los abogados, ni cualquier profesión del mundo. Entonces, creo que primero tenemos que el propio Congreso, porque es el que da la solución, es el Congreso. El Congreso baja, el Congreso vuelve a vacar, ¿no es cierto? Y el Congreso toma el poder del Ejecutivo. Entonces, yo creo que es necesario reflexionar para ver qué hacemos con esa mesa directiva. Y tal vez tengamos que tener una mesa directiva de más consenso, porque vamos a solucionar una grave crisis política, una de las últimas más graves que hemos tenido. Por supuesto, Susel, pero ya estás hablando en un lenguaje, ya como si Castillo ya tuviese realmente los días contados, ¿no? Parece que sí, ¿no? Por los votos, sí. Porque la derecha ahora sí toda se ha juntado para vacarlo. Y estamos nosotros tres que hemos dicho que había que vacarlo, pero tengo que reunirme con mis compañeros porque yo creo que antes de esa vacancia, que lo que va a hacer es disparar, que el Congreso tome el poder, necesitamos una mesa directiva legítima, de consenso, que permita atender puentes para salir de la crisis, porque yo creo que con el aprecio y el respeto que me merecen mis colegas de la mesa directiva, no es la mesa adecuada para solucionar una crisis de esta envergadura. Y no olvidemos nunca, vacancia a vacancia, presidente del Congreso, presidente de la República. Entonces tenemos que pensar un poquito más lejos para que cuando llegue a la mesa directiva, esa mesa directiva esté presidida por una persona que genere la confianza y la legitimidad. Consenso, exacto. Consenso, pero sí ya le ves los días contados a Castillo, ¿no? Sí, sí, yo creo que que eso es por lo por la cuenta de los votos que he hecho hasta ahora en la mañana. Por los votos y por los motivos, ¿no? Porque ya... Bueno, es que los motivos... Sí, pues, el problema es que la Constitución tiene un vacío que el... y aquí quiero llamar la atención al Tribunal Constitucional. En su momento pudo resolver lo de la vacancia por incapacidad moral y no lo hizo. Y ahora estamos en este problema. O sea, aquí todas las instituciones tienen que reconocer sus errores y este... y ponerse también a la altura de esta circunstancia diciendo, sí, ya hemos hecho esto mal, pero necesitamos solucionar. Porque aquí las personas más afectadas son las que viven del día a día. Claro. Sí, por supuesto. Bueno, clarísima tu posición. Ya en otra entrevista profundizaremos lo de la mafia en el Ministerio de Transportes, que según Garelin López estaría encabezada por Pedro Castillo. Ojo, 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 o sea... Mira, me hace acordar, me hace acordar a los intocables ediles donde el jefe de la organización criminal era el alcalde. Esto ocurre en el Perú hace décadas y en todas las instancias de gobierno nacional y subnacional, provincia, distrito. Entonces, más bien debemos pensar en cómo generar los candados y condiciones para que esto no pase desde el centro poblado más chiquito hasta el presidente de la república. Correcto. Eso es lo que esperamos de ustedes. Susel, muchísimas gracias. Gracias. Gracias por estar en epicentro. Y fuerza con esta crisis que de más fuertes hemos salido. Por supuesto. Gracias. 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 Gracias.